A veces, señor Danubio, en la desaparición de un menor, está involucrado alguno de los progenitores. Y a veces los dos. Concéntrese en estas caras. Encontrar a esta gente es nuestro trabajo. Moira el otro día desapareció de la plaza. Cuando apareció nos dijo que había estado con un hombre. El hombre del jardín. Lo único que vos tenés que entender, que es muy importante que lo entiendas, esto tarda tiempo. Y yo necesito que vos no te pongas ansioso. Las primeras 72 horas son esenciales. Que si ahí no hay una respuesta al desaparecido o la desaparecida, las probabilidades de que aparezca son muy bajas. Y que aún no te pasan la pasas. ¡Gracias!